que tal amigos de politiquero es un gusto estar con ustedes en esta video información amigos ya obviamente como bien saben el tribunal electoral pues decidió que la mayoría calificada pues tenía que concretarse porque pues no pueden ir en contra de la voluntad de 36 millones de mexicanos que decidieron votar por pues un plan c para acabar completamente ya con el intento de freno a la cuarta transformación los magistrados de verdad que cumplieron cabalmente pues lo que dicta la constitución felipe de la mata pizaña la constitución y las reglas son claras y su aplicación no cambia según el resultado son los votos de la ciudadanía y la misma fórmula lo que determina la composición de las cámaras de diputaciones esto después de que como bien saben intentaran pues crear la idea de que ahora sí tenían que modificar e interpretar la constitución en lugar de aplicarla tal cual queriendo socavar prácticamente golpeando a la cuarta transformación como que no se apega a sus valores cosa que es una total falacia todos lo hemos visto así que la votación es como bien saben y aquí dice ganó el pueblo así votaron en el tribunal electoral y es que este resultado la verdad creo no sé ustedes amigos pero a mí me llena de orgullo ver que al menos en el tribunal electoral tenemos personajes que de alguna manera me parece que son pues más honrados hasta cierto punto no mónica soto principalmente la que preside ahorita el tribunal electoral pues logró en consenso con los otros magistrados porque de quedar imagínense reyes rodríguez mondragón pues esto no sabemos que hubiera pasado sin embargo tres magistrados teníamos certeza de que iban a pegarse a lo que dicta la constitución y pues así fue así finalizó este tema a pesar de las presiones que recibieron por parte incluso de la corte así lo declaró la la ministra la magistrada presidenta del tribunal electoral la asignación de pluris no tiene absolutamente nada que ver con el resultado puesto que la situación fue prácticamente idéntica y pues simplemente cuando presentó su proyecto su voto el punto es en qué momento podemos cambiar las reglas decía en este momento no no y creo que hoy más que nada necesitamos evidentemente pues una reforma electoral y ahí sí vamos a ver hasta dónde se pretende llegar con esta reforma electoral que es creo que bastante claro que la decisión popular es cero plurinominales vamos a ver si morena hace caso pero hoy quiero compartirles esta entrevista que pensó este chayotero que iba a ser fácil que la tenía controlada pero la verdad es que su entrevista acabó muy mal para el chayotero y vean nada más estas respuestas contundentes de una persona que de verdad es estudiada y se apega a lo que dicta la ley pues por la tarde mira yo respeto mucho a todas las las opciones las opiniones las visiones jurídicas y políticas entiendo que es la voz de la pues de la opción que no obtuvo la mayoría y estuvo también en la sala superior ayer antier prácticamente lo vi yo creo que el tribunal sólo puede hablar con apego a la ley no se está violentando ningún principio de la constitución al contrario se está aplicando la misma constitución que se y el mismo criterio que se ha aplicado en seis elecciones a ver Mónica Soto presidenta del tribunal electoral me quiere decir que se aplicó el mismo criterio legal que en estas la elección de 2009 para me estoy diciendo para la repartición de plurinominales en la intermedia de 2009 en la presidencial del 2012 en la intermedia del 15 en la presidencial del 18 y en la intermedia del 21 por unanimidad además entonces qué pasa los resultados no son los mismos los resultados favorecen a una fuerza política y no favorecen a otra pero a lo largo de estos años ha habido un una diferencia en la conformación del congreso y quien la ha decidido no el tribunal electoral la ha decidido la ciudadanía el día de la jornada electoral y a partir de los triunfos que se obtienen el día de la jornada en este caso el 2 de junio a partir de cómo quedó las digamos el resultado de la elección de de ese resultado se aplica la fórmula que está establecida en la constitución desde 2010 desde 2008 perdón entonces qué hace un juez a ver puedes cambiar de criterio sí sí puedes cambiar de criterio puedes apartarte de lo que has venido haciendo siempre sí que tienes que hacer justificar y tienes que cambiar un criterio cuando algo pasó diferente sí porque si no entonces estás en una vulnerabilidad pones en una vulnerabilidad el propio sistema cuando voto así voto así voto así voto así voto así y ahora cambio porque te puede demandar la ciudadanía y los justiciables y dices bueno 300 diputados y diputadas se eligen por mayoría los otros 200 es a través de una fórmula de representación proporcional es en proporción los pluris no podemos confundir el porcentaje de votación con el número de curules ganados porque entonces es cuando empieza esta duda de oye si yo saqué el 40% y el otro sacó el 50% entonces tengo que tener casi lo mismo no 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 cuál es nuestra fórmula que está establecida en la constitución es proporcional el sentido no es emparejar o darle a la opción que quedó menos representada digamos todos los curules que le faltan para que queden más o menos parejo ese no es el sentido de lo que la constitución y la ley está establecido actualmente se trata de darle sí garantías a la oposición a quien quedó en minoría para que tenga opciones de representar eso es pluralismo hay seis opciones políticas en la integración de la en este caso del congreso así es ahora hay algo que es imposible de explicar cómo la coalición del régimen obtuvo vamos a pensar números sí el 54% de los votos y la coalición de la oposición más movimiento ciudadano tuvo el 46% de los votos con el 54% de los votos van a tener que de 170 diputados y la oposición con el 46% de los votos va a tener 130 justamente por eso porque tiene que ver con el número de diputaciones ganadas por mayoría relativa entonces si tienes los uninominales no si tenemos que decir oye a mí nada más me ganó con un voto en cada uno de los 300 distritos la el porcentaje de votación es muy parejo pero no ganaste ninguno entonces empieza la aplicación de esta fórmula que es complicada es un punto por ejemplo ni el PAN y el PR perdón ni el PRI no ganó un solo diputado en este los 300 distritales de los uninominales cero no ganó ninguno los que ganó fue en coalición pero es que fue en coalición sí entonces bueno se tiene también que analizar en ese contexto solo MC fue solo digamos no todos los demás partidos se coaligaron entonces hay reglas de coalición hay convenios que se hacen entre los partidos políticos de cómo van a sacar sus candidaturas y todo eso es parte del proceso y son los digamos arreglos políticos que se hacen jurídicos a través de un acuerdo de coalición mucho se dice y tenemos que apostarle a creer en las instituciones muchas personas que se dicen que son han sido parte de la formación de las instituciones no pueden ahora tener un discurso antidemocrático y destruir las instituciones atacar a los jueces a las juezas porque la opción política que representadas no fue la que la ciudadanía decidió eso no depende del tribunal electoral eso depende de la decisión de las mexicanas y los mexicanos creo que terminó siendo una verdadera cachetada con guante blanco la que le dio Mónica Soto no solo a López Dóriga sino a infinidad de opositores como Lorenzo Córdoba como Ciro Murayama Luis Carlos Ugalde el grupo de los Waldis básicamente pero vean los comentarios obviamente ante esta decisión del tribunal electoral y las críticas han sido recurrentes desde ese día Margarita Zavala que normalmente nunca se le entiende que intenta decir bueno creo que ella no escribe en ex pero bueno hoy es un día distinto dice porque amanecimos con un golpe de estado perpetrado por un tribunal electoral al que yo no le tenía ninguna esperanza quizás tenía algo de ilusión pero no esperanza gracias a Janine Othalora la única magistrada que votó en contra por su exposición y su valiente decisión los magistrados del tribunal electoral no solo fueron cobardes sino también humillados minutos después de la decisión del tribunal el partido verde le devolvió sus diputados a Morena ayer tuvimos la feria de la indignidad la cobardía y el fraude a la voluntad popular tomemos luces de los valientes para que no paremos de luchar la siguiente batalla defender al poder judicial batalla que desde hoy amigos ya la tienen perdida que están hablando estos opositores pero bueno es importante escucharlos porque al menos estos seis años o al menos estos tres años nos estamos riendo porque en lugar de que volteen y vean en su interior qué fue lo que hicieron mal para que el pueblo los mandaran hoy sí que a chiflar a su mauser imagínense se ponen a decir que humillaron que son unos cobardes los magistrados ellos son los que amenazaron a los magistrados los que intentaron llegarle a través de de la ética de la moral cuando son los más inmorales del país y obviamente esto terminó enfureciendo imagínense a Ciro Gómez Leiva que terminó pues por casi casi lanzarse contra la oposición por este tuit de Margarita Zavala que simple y sencillamente pues deja en claro que la oposición perdió porque no hizo lo que tenía que hacer no sé si fue un lapsus de lucidez por parte de Ciro lo cual realmente dudo pero escuchen lo que dijo a Margarita Zavala después de este tuit y pues a nosotros nos toca ir registrando e ir contando cómo se acomodan cómo se acomodan las posiciones estas perdón por el lugar común nuevas realidades que vamos a vivir con un partido un grupo político con posibilidad de hacer lo que quieran con las leyes y con la constitución algo que no ocurría desde pues desde 1997 desde el congreso que se instaló en septiembre de 1997 en el que el PRI ya no tuvo esa esa mayoría para hacer lo que quisiera estamos hablando de 27 años y aquí estamos nueva realidad veremos veremos de qué se trata por lo pronto nos vamos a pausa Lourdes algo más antes de ir a pausa vamos a pausa y quien también ya escribió en x fue Margarita Zavala sobre este tema dice hoy es un día distinto porque amanecimos con un golpe de estado perpetrado por un tribunal electoral pero cuántas cosas se dejaron de hacer no un golpe de estado pues sí lo que quieran decir pongan los adjetivos que quieran fueron a las elecciones hicieron campañas supuestamente hicieron acuerdos y ahí está el el resultado y pues finalmente son las instituciones el INE le dio esta sobre representación a morena siete votos a cuatro y el tribunal electoral cuatro votos a uno es una dictadura como dice ella dictadura que ahora te dice es un golpe de estado un golpe de estado un golpe de estado o es la decisión de un tribunal o es la decisión de un instituto electoral dice que ayer fue la feria de la indignidad pues la verdad ni cómo ayudarlos decir que el tribunal electoral y el tribunal electoral le dieron la sobre representación a morena es el análisis más superficial que podemos escuchar porque dejan a un lado el poder que tuvo el pueblo de elegir otorgar o no la mayoría calificada todavía no cree en el pueblo todavía no lo creen yo no sé si los magistrados se apegaron digo se apegaron a la constitución sí pero no sé si lo hicieron por temor al escrutinio popular o simple y sencillamente porque son personas honorables quiero pensar que es que que de verdad se apegaron a lo que dice la constitución tal cual sin ningún cambio porque creo que de alguna manera también fue difícil recibieron amenazas recibieron también seguramente propuestas para votar en contra seguramente también fueron presionados como lo declararon y así sin ceder un solo paso continuaron merecen de verdad yo sí creo una felicitación y hamlet almaguer no escatimó en ello quiero felicitar a la magistrada mónica soto y a los magistrados felipe fuentes y felipe de la mata sostuvieron la línea jurisprudencial del tribunal defendieron su autonomía escribieron una sentencia en lenguaje sencillo con la misma sencillez expresaban sus argumentos durante la sesión y con naturalidad y sin abogañol se tomaron el tiempo para explicar desde cero las razones de su voto gracias por demostrar que se puede acercar el derecho al pueblo y creo que esto pinta para cosas mejores ya aprobada más adelante pues la reforma al poder judicial que creo como todos es es necesaria ya necesitamos deshacernos los mexicanos definitivamente de estos ministros jueces y magistrados que simplemente no se quieren someter a la decisión que el pueblo tomó el pasado 2 de junio así que amigos celebremos celebremos completamente pues que ya tenemos la mayoría calificada celebremos como están llorando los chayoteros ven como se aleja cada día más prácticamente ya la posibilidad de recibir un chayote y no les va a quedar de otra más que otros seis años así que amigos de politiquero les agradezco su compañía en esta vídeo información suscríbanse a nuestros canales politiquero noticias y politiquero tv aquí podrán ver los botones de suscripción para que puedan activar la campanita también aquí arriba van a aparecer más vídeos para que ustedes sigan informándose mi nombre es cristian nos vemos en un próximo vídeo y sigan teniendo un excelente día